Cuba Información Mientras el gobierno de Estados Unidos ha gastado cerca de 150 millones de dólares en los últimos años para sus mercenarios en Cuba, los famosos disidentes, durante 20 meses utilizó toda su artillería diplomática para paralizar la subida de unos míseros dólares de sueldo a los trabajadores de las empresas norteamericanas de ensamblaje en Haití. Así lo reflejan numerosos cables publicados por Wikileaks en los que se puede comprobar cómo la Embajada de Estados Unidos en Haití hizo un seguimiento intensivo de la cuestión del aumento del salario mínimo en ese país. Recordemos que en junio del 2009 el Parlamento haitiano aprobó por unanimidad un aumento de este salario mínimo. Los propietarios de las fábricas de ropa que maquilan para empresas como Fruit of the Loom o Levis se opusieron rotundamente con el apoyo de la Embajada norteamericana. Esta y el propio Departamento de Estado presionaron al entonces presidente René Preval que de hecho trató de negociar con el Parlamento una moderación de la propuesta. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas estima que 3.300.000 personas en Haití, un tercio de la población, viven en estado de inseguridad alimentaria. Recordemos esto y la situación de miseria de tantísimas familias en ese país para reflexionar sobre la inhumanidad de este sistema económico depredador en cuya cúspide está el imperio yanqui, el que presiona y amenaza para regatear unos céntimos de dólar a los trabajadores haitianos mientras sigue abriendo el grifo de los millones a sus asalariados en Cuba.